O sea, pero que si existe esto, existe. De más allá que los médicos después o lo detecten mucho o no lo detecten algunos. Pero hay personas que son impulsivas, que no pueden terminar una tarea, que no pueden hacer dos cosas simultáneamente, que no terminan nada y que empiezan, que además esa personalidad la hace tener problemas sociales o de relaciones sociales dificultosas y que el 70% de esa gente sigue adulto siendo así. Y generalmente pueden ser presidentes, como Clinton, que era así, o pueden ser Dalí, pero a un costo emocional muy importante, pero además esa gente compensó. Pero hay gente que no compensa, todos los hiperactivos no son Clinton ni Dalí ni Mozart y son frustrados en su vida. Esos hiperactivos también llegan a mi consultorio, a la clínica de memoria y no tienen Alzheimer. Sin embargo, dice el doctor, tienen 60 años, 50, han sido toda la vida empresarios o líderes hiperactivos, se dan cuenta de que son hiperactivos porque los hijos que no compensaron, o algunos de los hijos lo están tratando por hiperactividad, son hiperactivos, y esas personas tienen déficit en esta memoria online. En la memoria episodica se afectan los pacientes que tienen Alzheimer. Un paciente con Alzheimer dice, doctor, no me acuerdo de lo que hice esta mañana, pero me acuerdo de hace 20 años. ¿Por qué? Porque en la zona del hipocampo procesa la información de los últimos 5 o 6 años. Y el hipocampo es lo primero que se afecta en el Alzheimer. O sea que mucho de lo que sabemos de la memoria normal, lo sabemos con pacientes o lesiones cerebrales que afectan estos mecanismos cerebrales. Otra memoria es saber que Borges es un escritor argentino, hablando del Centro Cultural Borges. Yo no me acuerdo, y ustedes se acuerdan, creo, a la mayoría, cuando aprendieron que Borges era un escritor argentino. En cambio, ¿se acuerdan que se llenaron esta mañana? O yo me acuerdo que anoche estuve en el concert de mi hija. Hay un dónde y un cuándo en la memoria episodica. En cambio, saber que esto es una corbata o que esto es un micrófono, es un significado de las cosas, pero no hay un dónde y cuándo. Yo no me acuerdo cuándo aprendí, y ustedes seguro que se acuerdan cuándo aprendieron que esto es un micrófono. ¿Cuándo aprendieron que esto es un micrófono? No se acuerdan. Pueden recordar su casamiento perfecto. ¿Dónde se casaron y cuándo? De memoria episodica. ¿Qué es esto? Micrófono. Lo saben. París es la capital de Francia, lo saben, pero no saben cuándo lo aprendieron. Esa memoria es semántica, que da un significado de las cosas. Y hay personas. Hay personas con una enfermedad degenerativa que se llama afasia primaria progresiva, en la cual se degenera, se atrofia esta parte lateral del lóbulo temporal, y solamente pierden la capacidad de conocer el significado de las cosas. O sea que ustedes pueden ver que hay diferentes sistemas. La memoria online, o operativa, si bien se procesa en red, porque el cerebro trabaja en red, el área crítica de la red es el área frontal. Y cualquier patología, como estrés, ansiedad, depresión, hiperactividad, que no haga funcionar bien el lóbulo frontal, va a afectar la memoria operativa o online. La memoria episodica actúa en red también, pero el área crítica es el hipocampo. El adhesivo, por ejemplo, o un daño ahí, como el chico este en bicicleta, va a afectar la capacidad de aprender cosas nuevas. Y otras enfermedades, como la memoria, la defensa semántica, que haya desgaste, atrofia de esta parte específica, va a tener déficit en la memoria semántica. O sea que la memoria no es una sola, hay diferentes tipos de memoria, y a su vez tienen diferentes redes neurales. Ahora los científicos tenemos aparatos como estos, que son resonadores funcionales, es la resonancia que ustedes todos conocen por resonancia de rodilla o de abdomen, que se han hecho, o se han hecho con un familiar, que está en cualquier instituto médico, pero ahora en Estados Unidos y en Europa hay equipos de físicos y matemáticos que tienen la capacidad de analizar datos con un software específico y de neurocientíficos cognitivos para analizar qué está pasando en el cerebro en vivo. Permite ver la activación en el cerebro en vivo. Por ejemplo, si yo recuerdo mi casamiento, ven qué área se activa cuando yo recuerdo mi casamiento. No les voy a contar si fueron de placer o no las memorias. Este es un experimento de resonancia funcional cuando alguien estaba analizando un objeto, se activa el área visual. En vivo, esta persona no tiene ninguna lesión cerebral. O sea que hoy las herramientas científicas nos permiten estudiar el cerebro en vivo. Por ejemplo, hacían este experimento. Este es un experimento que hicimos en Inglaterra con Edwin Nowell en la Universidad de Cambridge, cuando yo trabajaba ahí. Le decíamos a sujetos normales, mire a esto, mire esto, mire esto. Y veíamos que cuando miraba el último, que ya lo había visto acá al primero, pero era pasivo, no le decíamos recuerdos, solamente mire, se activaba el hipocampo, una zona del cerebro, no importa. Este experimento solamente se puede hacer con esta técnica. Podemos ver qué pasa en el cerebro cuando adquirimos información pasiva en nuestra memoria. Porque este cuadro, lo vimos, luego le dijimos mire esto, y mire esto. Lo elegimos recuerde, solamente mire. Y como él ya lo había visto, se activaba esta área. Solamente se puede hacer con esto. En cambio, si le decíamos, ¿has visto esto? Ahí le decíamos, ¿recordás haber visto esto? Se activaba otra área del cerebro. Cuando uno tenía una recuperación activa de la memoria, no una memoria pasiva. Estos ejemplos son válidos para ver cómo estudiamos ahora el cerebro en vivo. Y solamente se puede hacer con estas técnicas de imagen funcionales. Otra cosa es estudiar la memoria autobiográfica o la memoria semántica. La memoria autobiográfica tiene más que ver con la memoria episodica. Por ejemplo, le decíamos a un inglés en el laboratorio cuando estaba en Inglaterra, ¿qué hizo la última Navidad? Bueno, estuve en la casa de mi cuñada y fue un desastre, la comida fue mala, ese se hizo soportable. Me describía autobiográficamente la última Navidad. Es una memoria episodica. ¿Dónde? En la casa de tal familiar. ¿Cuándo? La última Navidad. Ahora, ¿qué significa Navidad? Le decíamos, ¿qué significa Navidad? Es una pregunta semántica. Navidad es una festividad religiosa, a los chicos les gusta, les traen regalos, Papá Noel, armamos el árbol de Navidad, se festeja tal cosa. Es una descripción. Y se activaba otra área del cerebro. Memoria autobiográfica, se activaba estas áreas, me importa, las más frontales y temporales. Y en cambio le decíamos, ¿qué es Navidad? Se activaban otras áreas más temporales posteriores. O sea, podemos diferenciar qué actividad tiene el cerebro con diferentes actividades de memoria. O podemos usarlo clínicamente, esos estudios. Esta es una paciente nuestra que está en estado vegetativo por un accidente y que no se puede expresar. Y nadie sabía qué pasaba en su cerebro y yo veía que los médicos y las enfermeras hablaban delante de ella y me pregunté, ¿qué puede procesar esta persona? Entonces le mostramos una foto del marido y del hijito y después le mostramos esa misma foto como control borroneado. O sea que no, en ciencia siempre se debe controlar para que vean los colores, los mismos colores y que tenga un estímulo visual. Y esta mujer estaba casi en coma, no en coma porque estaba en vegetativo, pero estaba en estado vegetativo y nadie sabía qué pasaba en su cerebro porque no podía tener ninguna respuesta. Y vimos que en los cerebros de los normales que le mostraban fotos familiares se activa esta área. O sea, si alguno de ustedes, normales, supuestamente que sean normales ustedes, se los pone en un resonador y le muestran la cara de un familiar, se va a activar esta área del cerebro. Y en ella, cuando vio al marido y al hijo se activaban las mismas áreas. O sea, nosotros podemos detectar que esa persona a un estado vegetativo sin ninguna respuesta podía tener islas de conciencia que para nada representan la conciencia en general. Estas técnicas nos permiten estudiar el cerebro en vivo. Ese es el mensaje. Ahora, luego de esta breve introducción sobre el cerebro, me gustaría darles algunos conceptos sobre cerebro y educación. Los cerebros infantiles tienen una rápida producción de sinapsis. Sinapsis son las uniones entre las neuronas que es la unidad anatomo funcional del sistema nervioso. De los 3 a los 10 años, los cerebros de los chicos tienen más sinapsis que cualquier otra etapa de la vida. ¿Es esto relevante para la educación? Todavía no sabemos, pero es una buena pregunta. La experiencia temprana forma sinapsis y la protege de la eliminación en la pubertad. El tiempo de crecimiento rápido o de alta conexión entre las neuronas podría corresponderse con un periodo óptimo de aprendizaje. Los ambientes enriquecidos como vamos a ver son más importantes durante este periodo crítico de formación de conexiones entre las neuronas. Desde las neurociencias hay ideas como la sinaptogénesis, los periodos críticos, la pubertad y los ambientes enriquecidos que son relevantes para la educación. En la infancia el cerebro forma sinapsis conexiones entre las neuronas en mayor cantidad que en la etapa adulta. Pero la pregunta podría venir porque la idea es que esto no sea un camino de ida que las neurociencias hagan preguntas para que impacte la educación. La educación puede hacer preguntas para que impacte en las neurociencias. Por ejemplo, un educador o alguien que hace políticas educativas podría preguntarse ¿cuál es la mejor edad para iniciar la educación? desde el punto de vista de las neurociencias. ¿Existe una edad crítica más allá de la cual no se puede mejorar ser analfabeto? Esto es crítico para construir políticas educativas y esto es clave para la unión de psicólogos cognitivos, científicos cognitivos y educadores. Ambientes enriquecidos es claro que un ambiente enriquecido ahora vamos a ver un ejemplo en ratas pero que es aplicable humano y vamos a ver un ejemplo en humano conecta las neuronas y las protege de su deterioro. Sin embargo, todavía la ciencia tiene críticas o críticas en el buen sentido preguntas sobre estos periodos. ¿Qué conductas emergen durante este tiempo de rápido crecimiento? ¿Qué conductas humanas emergen de cuando estas neuronas se están conectando masivamente? No lo sabemos. ¿Cómo estas conductas cambian cuando el número de sinapsis o de conexiones entre la neurona alcanzan su pico? No lo sabemos. ¿No deberíamos intentar aumentar este crecimiento estimulando más a los bebés? Datos controvertidos. ¿Y cómo es esto relevante a la educación formal-escolar? Tarea pendiente. ¿A qué es un periodo crítico? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo entendemos las bases neurales de los periodos críticos? ¿Son ventanas que se abren y se cierren y que son oportunidades para que el chico se estimule? ¿Qué cantidad de estimulación importa? ¿Y cuál es el beneficio de los periodos críticos? ¿Qué es un ambiente enriquecido? ¿Qué sucede con animales que crecen en ambientes complejos? Los efectos de los periodos de los periodos críticos son preguntas que todavía no tenemos una respuesta clara. Este es un paper que se publicó en la revista ZED, un trabajo científico, que es muy importante, pusieron a ratas un grupo de ratas, todas modificadas genéticamente para desarrollar una enfermedad prima del Parkinson que se llama enfermedad de Huntington. O sea que todas las ratas estaban modificadas genéticamente para desarrollar Huntington. Sí o sí las ratitas iban a desarrollar Huntington. Las pusieron en dos jaulas diferentes, las dividieron en dos grupos. Unas ratitas fueron a la jaula enriquecida con colores, trampas, molinetes, estímulos enriquecidos y la otra mitad de las ratas fueron a la jaula sin nada, sin ningún estímulo, solamente comida y agua. Y el experimento se cortó a ciertas semanas. Cuando se cortó a ciertas semanas el experimento que sacrificaron a las ratas, las ratas que estaban en un ambiente enriquecido, de todas esas ratas solamente una desarrolló Huntington. Las otras que estaban en un ambiente sin riqueza del ambiente, el 90% desarrolló una enfermedad. Eso no quiere decir que esto iba a impedir que las ratas que están acá si siguieran viviendo iban a tener Huntington. Iban a tener porque estaban genéticamente modificadas, pero el ambiente enriquecido demoró la presentación. Es lo que pasa con un Alzheimer. El Alzheimer puede pasarle a un intelectual o a alguien de baja educación. Si tomamos 10.000 personas de baja educación y 10.000 personas de alta educación va a haber menos Alzheimer en las personas de alta educación. E inclusive si a un profesor intelectual tiene Alzheimer se le va a notar mucho menos o va a demorar el comienzo que de alguien con menor educación. O sea, la educación, el estímulo intelectual protege el cerebro o mejor dicho más que proteger es reduce el riesgo de enfermedades degenerativas. Es un concepto que yo si fuera Ministro de Salud también lo tendría en cuenta. Hay que educarse no solo con el nivel de alfabetización sino porque prevenimos que nuestro cerebro sea enferme antes con todas las consecuencias económicas y sociales para un país de tener a los más viejitos enfermos. Este es un estudio de unas monjas que fue etapa de Time de la revista semanal americana en el cual es un estudio científico que fue publicado obviamente en la revista científica porque tuvo gran repercusión mediática en el cual monjas que vivían en un convento en una ciudad de Estados Unidos donaban el cerebro cuando fallecían y permitieron que durante su vida se les evalúe cognitivamente y se les haga tomografías y demás seriamente o longitudinalmente. Las monjas tenían la peculiaridad que habían vivido por décadas en el mismo lugar bebido del mismo agua o líquidos comido lo mismo y trabajaba más o menos lo mismo en un buen grupo para un investigador o un grupo de investigación. no no en el mismo lugar o lo mismo y eso